Volvimos a casa, eran como las 10 cuartos, yo entré al comedor. Cuando prendo la luz noté que faltaba el televisor. Le pego el grito a mi padrastro, él viene y de atrás viene mi mamá. Y al ver a mi mamá que le faltaba su televisor, empezó a llorar de bronca, de impotencia. Se me empezó a descomponer, sintió un fuerte dolor en la cabeza. Se estaba debilitando porque no se podía sostener por ella sola. Le salía espuma por la boca, vomitó tres veces un líquido verde. Y por último ya no hablaba ni nada, solamente movía los ojos. ¿Eso fue en cuestión de ese instante? Sí. Lo que pasa es que ella hace tres años tuvo un preinfarto. Y estaba tomando su medicación del corazón. Y además tiene hipertensión pulmonar severa. Esto se lo descubrieron por el preinfarto que tuvo. Entonces un neumonólogo nos recomendó que mi mamá no podía pasar por ninguna situación difícil. Si no tiene que estar tranquila, no ponerse nerviosa porque le va a dar la consecuencia. Y pasó esta noche. ¿Y ya no había mostrado ningún síntoma previo estos días? No, no, no. Sí, estaban los más bien, los más bien. Y bueno, de golpe pasó lo que pasó. ¿Quién le diagnosticaron en esta ocasión? Recién terminó ahora con mi padrastro. Y ella tiene una hemorragia cerebral. Y está intrapintensiva. Y tienen que operarla. Pero los médicos dijeron que está en la mano de Dios. ¡Gracias! Gracias.